Que te fuiste, mi amor, bendator, que te despediste de él Siento mucho despedirme, tus caras no se viven, alguien me arrojó Nuestra historia ya es mi historia y me buscó, y me buscó Finales felices, yo no estoy de acuerdo Y es que yo apostaba que lo nuestro sería eterno